La verdad que hermoso, como lo han dejado y lo más contento que uno lo pone es que la institución sigue creciendo. La verdad que Tomás Massa y la gente que lo está acompañando le están poniendo una pila importante y eso no es menor. Así que contento y bueno, reencontrándome con mucha gente de la época de la Liga Nacional y de los inicios de lo que hoy estamos disfrutando como institución. Es importante eso, lo importante es compartir y estar muy contento de lo que está creciendo el club. Y bueno, siempre pica un poco cuando uno empieza a entrar al club, añora la Liga Nacional y ya empieza a darle vuelta en la cabeza ciertas cosas que vivimos durante muchos años y que fue muy lindo para la ciudad. ¿Y al club lo ve lejos de volver a estar en esas posiciones, de jugar por ahí un pre-federal, federal? Como dirigente lo veo lejos, colaborando, bueno de hecho nos vamos a, en estas semanas nos vamos a juntar varios que hemos estado y empezar a charlar un poco. Porque la idea está, bueno tenemos los contactos siempre aceitados con, fundamentalmente con la ADC porque gracias a Dios tiene, Huracán es un buen producto. Dejo una buena imagen de seriedad, de cumplir con los contratos, se nos facilita la posibilidad si poder volver a hacerlo. Así que, bueno, tenemos las instalaciones, tenemos grupos de dirigentes que hemos estado y ver, bueno, no está nada dicho en concreto, pero empieza a picar un poco la idea de ver si podemos traer de nuevo la Liga Nacional a Trelew.